5, 26 años con mi señora, efectivamente formamos un grupo acá de autoayuda o ayuda mutua para padres que han perdido hijos a partir de un grupo inicial que hubo en la Argentina que era el doctor Gustavo Berti y su esposa Elisa Enredo IV que fueron los fundadores de Argentina y acá se sumaron un grupo de gente que ya estaba con esa idea de hacerlo como la psicóloga, la licenciada Laura Lerne de Emer y fuimos, ya fue en el año 93 ¿Por qué nació esta necesidad de conformar este grupo? Bueno, porque la pérdida del hijo constituye la tragedia más grande del ser humano no hay otra que se lo compare además es un dolor, una experiencia de vida que es intransferible y solamente los que los han padecido entienden y solo entre ellos pueden generar un grupo para ayudarse porque se van a entender, es una experiencia que solo quien la sufrió y padeció puede comprender al otro y ayudarse bueno, y entonces aquí se formó y yo tengo entendido que nosotros ya dejamos aquel grupo pasaron muchos años dejamos muchos años a nuestros hijos que eran chicos para generar esto y bueno, y tengo entendido que ahora hay unas mamás que se han juntado y quieren hacerlo nos han invitado para este domingo justamente para acompañarlos, como darles un empujón lo cual me parece fantástico, fantástico porque se siguen muriendo niños jóvenes accidentes, enfermedades no sé, eso no se detiene lamentablemente y está bueno que se está por formar un grupo de nuevo la señora Pamela que es acá de la gina de Ayacucho y Rivadavia y otras personas más lo cual nos parece valioso nos han invitado para darles el primer empujoncito ¿Se supera este tipo de pérdidas? Mirá, es una herida que queda para siempre lo que uno aprende, pero se llama el grupo renacer hay que nacer otra vez y con esto elevarse por encima de ese dolor para aprender a vivir de nuevo con otro objetivo, dándole sentido a la vida porque la pérdida de un hijo te ocasiona la pérdida del sentido de vivir no querer vivir más y vos decís, no, si te quedan cuatro hijos no importa y eso es lo que la gente no entiende porque el que pierde hijos quiere morirse e irse con su hijo si tiene cuatro más solo el que lo perdió sabe de qué se trata podés morir en el dolor y la tristeza que nadie te podría juzgar porque es razonable o decís, tomás una decisión elevarte por encima del dolor dignificar esa muerte y esa vida que tuviste al lado y darle un nuevo sentido que haya tenido sentido que vino, que vivió, que se fue que vino, que vino, que vino, que vino, que vino 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 que vino, que vino, que vino, que vino, que vino, que vino que vino, que vino, que vino, que vino, que vino, que vino